Saludos, mi nombre es María Cardenales, vamos a estar discutiendo lo que es el examen físico del sistema mental. Objetivo, aplicar los conocimientos del estimado mental, vamos a estar realizando el proceso de entrevista. Luego del proceso de entrevista, revisamos la historia que nos ofrece el paciente y podemos explicarle los hallazgos encontrados. Entonces, describimos los signos y los síntomas que puede presentar. Estimado mental. Durante esa presentación, se encuentran datos necesarios para poder nosotros valorar los hallazgos que afloren para establecer unas mejores decisiones en los cuidados de profesional de enfermería y dependiendo de la etapa que pueda desarrollar en el crecimiento y desarrollo del individuo. Y vamos a estar encontrando algunas respuestas emocionales, estado de ánimo, función cognitiva y vamos a estar encontrando la personalidad del individuo. En cuanto al estado mental, encontramos algún tipo de expresión total de la respuesta emocional que podamos nosotros encontrar en el paciente, al igual que el estado de ánimo, el funcionamiento cognitivo y de la personalidad de un individuo. El estimado mental, les coloqué unas preguntas necesarias para poder realizar el estimado de salud. Y una de ellas, la primera dice, ¿se ha sentido triste, deprimido o indefenso en las últimas dos semanas? También encontramos en la segunda, ¿ha tenido algún tipo, verdad? ¿Ha tenido muy poco interés o no ha disfrutado de las cosas en las últimas dos semanas? ¿Ha notado alguna crisis de angustia o de miedo en las últimas cuatro semanas? Y a base de esa pregunta es que nosotros, pues, podemos encontrar algunos tipos de hallazgos en la persona. Los síntomas más comunes que podemos encontrar son los cambios de atención en el paciente, el estado de ánimo o el tipo de, la forma en que habla la persona, el grado de alerta, la orientación y memoria. Otros rasgos importantes es la perfección que nosotros tenemos, ¿verdad? Al paciente indicarnos el tipo de sueño que puede presentar o alucinaciones, que ve cosas que no son, esto, algún tipo de juicio, afecto, le puede afectar el entorno de voz, el gesto, la expresión facial. También podemos ver algún tipo de emociones que puede presentar la persona. Algún tipo de funciones cognitivas, antecedentes médicos y historial familiar. Cuando estamos realizando el estimado mental, debemos, ¿verdad?, tomar en cuenta, en cuanto a la memoria inmediata, es cuando pedimos al paciente que escuche y luego repite. Si hablamos de memoria reciente, puede presentar a su paciente algún tipo de objeto y luego, más tarde, le dices a la persona, al paciente, que diga los nombres de lo que vio. Si es memoria remota, esto, debemos, ¿verdad?, preguntarle al paciente sobre los eventos del pasado y luego, esto, el lugar de nacimiento y, por último, dónde estudió y algunas preguntas, pues, etcétera, que podemos, ¿verdad?, realizarle al paciente para buscar algún motivo en nuestra conversación para poder ver el estado del paciente. En estos hallazgos o alteraciones de enfermedades que podemos encontrar al paciente son delirios, demencia, lesión celebrar, trastorno del humor o ansiedad, esquizofrenia y trastorno psicótico por sustancias. Aquí lo dividí entre, ¿verdad?, lo que es los niños, puede presentar algún tipo de hallazgos o alteraciones en el retardo mental, déficit de atención o hiperactividad, autismo. En cuanto a los ancianos, podemos encontrar el Alzheimer y demencia vascular. Continuamos aquí con el hallazgo o alteraciones que pueden presentar algunos pacientes y son los pesos y composición corporal, crecimiento, desarrollo, agromegalia, que eso es un aumento gradual de tamaño, síndrome de Cushing, hidrocefalia, acondropalacia, enanismo, puede presentar la enfermedad de muerte, pubertad precoz y síndrome de Tjornel. Estas son las referencias. 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 Estas son las referencias.